Pues ya regresamos aquí en nuestra segunda sección de las cinco de la tarde y bueno pues llegó la hora del cafecito. Amiga ingrata que nos dejaste sin café. Lo extrañaste. Sí, mucho. Tú sabes que mucho. Y te voy a mandar la foto que te dije porque es una caja amarilla con verdecito. Sí, yo lo vi dentro de los productos. Antes tenía otra presentación. Ah, pero es el mismo. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Pues aquí está Reina y háblanos entonces un poquito del café que me quedé en shock cuando me dijiste que es café con... Ginger. Con ginseng. Ajá. A ver, ginseng o ginser. Pues es lo mismo. Algunas personas le dicen ginseng y otras ginseng. No, una cosa es ginseng y otra es ginger. ¿A cuál te refieres? Al ginger. Ginger. No ginseng. ¿El verdecito ese? Sí. Sí, es que los dos son iguales de verdecitos. Ajá. Y son el mismo camotito y todo. Pero es ginseng o ginger. Ginseng. Ginseng. No, me dijiste al revés hace rato. Ah, pues es que para mí era lo mismo por eso. Ah, no, una cosa es el ginger que venden en las tiendas. Ah, ok. Ahora ya, ahora ya lo agarré. Ok. Pero antes no. Pues nos va a hablar hoy, reinita de, bueno, le digo reinita de cariño, ya lo sabe, de el café que no creen, ustedes que es cualquier café. No, 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 es un café para sanar. Ahora sí que a nivel inconsciente. A nivel inconsciente la verdad que sí, reina. Es no, a mí este me trae... Activa. Coméntanos entonces. Ok. Ahora nos toca hablar. Este café es... Nuestra compañía se llama Gano Xen. Y sí, también. Está bien calientito. Ah, sí, está bien. Y recién hecho. Recién hecho. ¿Se ha ido de la cafetera? Ah. Pues mira, hoy nos toca hablar ya no... Otras ocasiones ya habíamos hablado de lo que era el Ganoderma, que es un adaptógeno y trae variedad de cafés. Ahora nos toca hablar del Toncatalí. Ton... Toncatalí. Toncatalí. Uh-huh. El Toncatalí, que está hecho de los seis hongos, está hecho de café, de una leche especial, de una... es un azúcar especial y tiene... ¿Ginger? ¿Tú dijiste eso? Bueno. ¿Ginseng o ginger? Ajá, el ginger. Ok. Se escribe ginger. Ah, ginger. Ok. Entonces, este café a los hombres les gusta mucho. Ok. Porque este café les puede ayudar mucho a los hombres a destepar sus venitas y a quitar problemas. Ok. ¿Cómo? ¿Cuál problema? Puede hacer más feliz a la mujer. Ah, caray, qué... Ah, muy bien. Muy bien. Hacer dos cajas. Correcto. Muy bien. Hacer dos cajas, dice. Muy bien. Dos cajas para llevar. Este se puede tomar en las mañanas porque en la noche pues no van a poder dormir. Es para energía. Correcto. Es para energía y en la mañana cuando uno se levanta antes de cualquier cosa, nuestro cafecito con Toncatalí para que nos traiga activos en nuestras tareas, no sentamos cansancio, o sea, andemos todo el día activos. Activos. Y no sentimos el cansancio. La verdad yo nunca he sentido cansancio. Y tú también te lo tomas. Claro. Aparte, sé que también las mujeres lo pueden tomar. Ah, no, no. Creta es que también puede ayudar a las mujeres. Ah. Pero especialmente. Para los caballeros. Correcto. Para los caballeros. Correcto. Tiene un sabor exquisito. Muy rico. ¿Qué café le diste a...? Yo le di negro. Ah. Pero yo combino el negro con un tocatalí con un negro. Ya sabrás tomando. Wow. Wow. Así. Oh my God. Y aparte que tiene un sabor exquisito. Muéstrales bien la caja para que conozcan bien. Manténla ahí para que a ver si nuestro técnico hace un pequeño acercamiento. Claro. Que conozcan la caja, que reconozcan, que vean el nombre. Nada más que ya... Vamos a vender mucho a los caballeros. Sí, 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 está súper. Sí, porque es un producto saludable. Es un producto con herbolario, ¿no? Así es. Perfecto. Ah, Patrick, es riquísimo. Y delicioso, claro. Sí, tiene un sabor rico. Pero ¿sabes a lo que yo voy a decir al principio de esta introducción del café, Reina? Que hay cosas que se van sanando y las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Eso me ha pasado con lo que, con los comentarios que he escuchado. Sí, no se dan cuenta. Tenía dolores de cabeza. Sí. Es que me temblaba aquí. Es que acá, y ahora ya no tengo nada. Así es. Fíjate. Entonces, es a nivel inconsciente van, como estábamos hablando ahorita con Ángel, se van conectando de nuevo con un producto. Un producto natural, se van conectando nuestros, ahora sí que no es un plionasmo o plionasmo. Se van conectando nuestros conductos. Se van hilando de nuevo, ¿verdad? Se van logrando las conexiones sin, así de manera, tomando café. Natural. Yo les recomendaría unos tres al día. Máximo. Mínimo, mínimo, mínimo. Eso también tienes que decirlo porque dices un cafecito, pues dicen. No, un cafecito no es nada. O sea, de este café, un cafecito no es nada. Tienen que ser de unos tres al día. ¿Qué tal? No, pero es que está delicio. ¿Te gustó? Sí. Dile la verdad. Dile la verdad. Ya. Ya se nos está acabando algo. Ya pedí. Digo que en el ojo. Le puedes echar ahí un tocatalí. Pues no duermo, ¿verdad? No, ahorita ya no. No, no. No, no. Ahorita ya es tarde para tomarlo. Me lo dejen para la otra. Sí, 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 sí. Para la otra. Muy bien. Pues muy bien, continuamos aquí con nuestro invitado holístico, nuestras estrellas holísticas, como siempre digo. Estábamos hablando, Ángel, de. Kinesiología holística. El punto, el último punto en que nos quedamos. Bueno, estábamos hablando del autismo y, ¿cierto? De la epigenética, de la alimentación. Sí. Donde decíamos que, bueno, al menos yo así lo pienso, que es una decisión totalmente personal. El gran error que tiene alguien que de momento se emociona y quiere ser, cuidar su alimentación, es querer que todo su entorno también lo haga. Lo cambie. Y no, o sea, hay que hacerlo uno y. Claro. Y que, y respetar, así sean hijos, sean este, padres o pareja, que ellos hagan lo que consideren. Sí, exacto. Fíjense, en lo particular, pues yo siempre me he tratado de cuidar. No soy 100% disciplinado, pero sí trato de cuidarme. Mis hijos en la adolescencia y hasta hace poco, por darme la contraria, totalmente equivocados, ya no les dije nada. Al principio sí, ¿no? Pero ya después no les dije. Sí, ya. Ahora se están cuidando. Sí, sí. Y me preguntan. Qué hubo. Entonces, pues, pasa el tiempo y, y, y tienen que ver, pues, el nivel de calidad de vida que vas teniendo conforme la edad. Es el ejemplo mejor que, que mil palabras. Que mil palabras. Sí, entonces nos quedamos en, por ejemplo, los beneficios que estamos hablando de la quinesiología. Ya hablamos de diabetes, ¿verdad? Nos quedamos con ese tema a medias. ¿Cómo sería el proceso para una persona diabética con la quinesiología? ¿Qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? No me voy a salir de ahí. Cada persona es caso diferente. Si, si esa persona. ¿Funciona? ¿Ha curado? Claro. ¿Qué niveles de ha curado? No. ¿Light? ¿O ya severos? Depende de la disciplina de la persona. Pero gente que tenía el índice de glucosa, como lo miren, que en 400, 450, ya anda en 120, 150. Se descuida, sube a 200, se disciplina otra vez, llega a 100, en fin, ¿no? Según la quinesiología, ¿qué opinas, Ángel? ¿Es curable o no se cura? No, sí. Yo creo que todos los que estamos en la cuestión alternativa, salvo que ya sea un páncreas, obviamente en alguien insulina, como dependiente de la insulina, este, ya es mucho más complicado. Porque, pero, este, el diabetes 2, melitus, ¿no? 2, ese, tiene cura. Tiene cura, lo único que se trata ver es el origen del problema. Si es, este, como dice, por bichos, por químico o emocional, hay que atender eso y todo. La gente se disciplina y, por supuesto, que el cuerpo tiene la capacidad de repararse. Sí. O sea, pero hablando especialmente de la quinesiología, ¿sí cura la diabetes? Sí, por supuesto. Ok. Ok. Nos vamos a… Salvo que sea un caso extremo donde ya el daño sea tan grande que sea muy difícil de repararse, ¿no? Estamos hablando gente que ya use diálisis, que, que tiene el páncreas ya infuncional, que solo funcione con insulina, pues, ahí sí ya, ya no podemos, ¿no? Qué llanto, sí. Ok. Vamos al, al cáncer. ¿Qué opinas de eso? Es, es… ¿Qué experiencias? Sí, vemos forma de diagnóstico de cáncer. Tengo que reconocer que ahí donde estoy yo me apoya Miriam Dioselín. Yo estoy más enfocado en el área estructural y en el área química. Ya en esos casos, ella es la que los atiende, pero igual, ¿no? Pero la quinesiología, ¿no? Sí, la quinesiología detecta, diagnostica si hay ese tipo de problema y se busca la solución. Pero volvemos a lo mismo. Puede ser de origen químico, puede ser de origen emocional. Entonces, el origen es el que vamos a atender. Depende el… si el origen. Si es químico, tenemos que ver cuál es ese… vaya, si ocupa homeopatía, si ocupa… Herbolaria. Herbolaria, si ocupa sales de Schutler, si ocupa desintoxicación, si ocupa terapia neural, incluso, ¿no? O veneno de abeja. Depende, ¿no? Para regenerar tejidos durante el proceso, ¿no? Si es, este, emocional, pues tenemos que ver también, ¿no? Este, qué tipo de terapia emocional es la indicada, se aplica y por supuesto que tiene solución. Ahora, volvemos al mismo caso. No somos nosotros de la idea de decirle a alguien, usted, usted ya no tiene remedio porque está en el nivel 5 de cáncer y ya está desahuciado. No. Nosotros hacemos el intento. En muchas ocasiones sucede, una persona disciplinada, no digo que a nivel de 5, pero nivel 4 le va bien. Hay gentes que llegan en nivel 2, nivel 3, no se disciplinan y… Ah, buena, sí. Y mal, ¿no? Ahí, en ese tipo de casos cuenta mucho la participación. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de decirle, mire, esto es lo que le está haciendo daño. Esto yo te lo puedo dar y atender, como es homeopatía y todo lo demás. No puedo vigilar que te tomen las gotitas, pero cuando menos, este, te digo que así te las tienes que tomar. Y esto te tienes que cuidar en la alimentación. No, pues que mire que… Que no puedo dejar la carne. Llegó la familia y… Sí, 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 sí. Incluso, fíjate, hay gente que no sale que no le cae mal la carne. Hay gente que no sale que definitivamente ni siquiera el pollo. No, este, entonces, de cada caso es diferente, pues. Entonces, porque hablando ahorita de un paréntesis de carnes, pues son ácidas. Sí, en un estado de, obviamente de ese tipo, no, me refiero de otro tipo de enfermedad. Hay gente que la carne no le cae mal. Claro, una vez a la semana, cada 15 días, ¿no? Ah, vaya. No, diario, ¿no? Yo tengo que hablar con Ángela Pada después. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no importa? No, es que volvemos a lo mismo. Si es una carne orgánica, este, muy rara de… Ese es otro punto también. Ajá, no es tan malo para algunas personas. Hay personas que la toleran bien, hay gente que no la tolera. Pero fíjense lo que está diciendo ya. A la quinesiología. Lo digo dos veces. Tolerancia, ¿ok? Ah, no, sí, por supuesto. O sea, va a llegar el momento en que el cuerpo te dice ya no la tolero, ¿no? Ahí es un proceso de adaptación, pero de momento no te estresa, no te da ese daño, que es lo que nosotros vemos en kinesiología, ¿no? Claro, claro que en un tipo de cáncer, pues tienes que ser muy cuidadoso en todo. Sí, sí. Pero si te sale que es emocional, pues entonces lo que se tiene, la toxicidad, el desequilibrio que te está generando esa enfermedad… Es externo. Pues es una vibración no química, es emocional. Entonces esa es la que tienes que corregir. Ajá, mi otra preguntita, Ángel, para que nos ayudes también. Referente al cáncer, igual. Pero todo, tú sabes que hay un montón de cánceres, ¿no? Sí. ¿Es el mismo tratamiento, es diferente, es la misma situación? ¿Cómo lo, al ojo de la kinesiología, cómo lo ve? Es que en la kinesiología y en las terapias alternativas no vemos cáncer, no vemos que es un carcinoma o etcétera, ¿no? Lo que vemos sencillamente que es un desequilibrio y hay que restablecer ese desequilibrio. Ya desde el punto de vista que se le pone nombre a una enfermedad, ya no somos holísticos, ¿sale? Entonces, es un desequilibrio que a final de cuentas por los síntomas y todo eso, el mundo alópata dice, bueno, lo vamos a clasificar en este, en este y en esto. Pero es un desequilibrio, lo que tienes que hacer es equilibrar y buscar por qué está ese desequilibrio. Hay una vibración, volvemos a lo emocional, es por la toxicidad alimentaria, química, etcétera. Por ejemplo, gente que trabaja en lugares, en fábricas donde usan mucho químico, pues obviamente ese tipo de toxicidad es la que los ocasiona. O en el caso de los que están en las áreas nucleares, ¿no? De uranio y eso, pues son diferentes casos. Sí. Sin embargo, cada cosa tiene su tratamiento, ¿verdad? Así es. Bien, bien, porque por ejemplo podemos hablar problemas oculares, que hay infinidad de problemas de ojos, este, circulación, cardíacos, infecciones, piel, riñones, intestinos. Entonces, ¿cómo lo ve entonces? Y en la misma tabla, o hay, porque me estabas hablando, vamos a ir un poquito más atrás, en nuestra primera sección hablamos, por ejemplo, de los mudras, ¿verdad? Ajá. ¿Es diferente labor, diferente trabajo, diferente circunstancia? Bueno, nosotros vemos, estos se llaman niveles básicos, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, químico, es este, pero tenemos lo que llamamos testadores, ¿no? Y entonces hay células cancerígenas en unos frasquitos y ponemos y dice, no, pues si esta es, ¿no? Entonces tenemos unos testadores para identificar la cuestión de cáncer y a final de cuentas, ya que tenemos todo identificado, ahora si nos salió químico, vemos, si nos salió falta de minerales, pues vemos, ¿qué mineral? Ah, falta de magnesio, de zinc, de etcétera, ¿no? O selenio. Bueno, si es vitamina, igual vamos viendo qué tipo de vitamina es la que ayuda y así, pero algo también muy interesante, que tiene, tiene medicamento, tratamiento alópata, que no está reñido con la quinesiología holística, pero sí lo testamos y decimos, ah, este medicamento sí lo ocupa. Entonces, pero como lo ocupa y todos los medicamentos tienen efectos secundarios fuertes, hacemos un preparado con el tipo, como se hace en la homeopatía, ¿no? Colpeamos agua y echamos poquito del medicamento, molemos las pastillas del medicamento, le echamos y le estamos vaciando, preparamos, ándale, un no sol y entonces junto con el medicamento que toma la persona, se toma los no sol, esas gotitas preparadas para que le haga menos daño el efecto secundario, ¿no? del medicamento. Sí, como quien dice, lo elimina la parte tóxica. Sí, porque pues la medic, por ejemplo, las quimioterapias, las radiaciones son muy agresivas, a veces las personas no mueren del cáncer, sino del tratamiento, ¿no? Sí, bien. Tópate y vente acá. Entonces tiene que usarse lo que nosotros decimos como una fase complementaria, pero en este caso, o que te están tratando el daño de las células cancerígenas y mientras tú consume estas cuestiones naturales o te hago el tratamiento si es emocional y lo que sea, y entonces se va coadyuvando. Y si no sucede que personas que estaban programadas para 12 sesiones o 10 sesiones de quimio, resulta que están recibiendo 3, 4. Y luego buscamos otros complementos también como el masaje oncológico o que casi es un drenaje linfático, pero con las características del masaje oncológico y entonces las reacciones que tienen después de las quimio son menores. Entonces, estamos coadyuvando de esa manera. ¡No, hombre, qué barbaridad! Para buscar que la persona... Un laberinto y un juego de ajedrez pesado. Sí, sí, sí. Siempre yo veo esas cosas... Como dijimos, ese tacto que tienes que tener de todos los planos, ¿no? Para quitarle, bajarle, subirle, quitarlo, ponerlo, traerlo, regresarlo, suspenderlo. Es un arte, verdaderamente. Para mí es el arte de la salud, la vida. Ese es arte, verdaderamente. No pintar ahí, ¿verdad? Que eso es parte de... Pero realmente lo que es la vida, saber todas las anatomías. Porque la anatomía no nada más es esto, ¿no? Lo que estudia la medicina china, por ejemplo, o la medicina alópata. Ese es lo que cuenta. Estamos hablando incluso en otros planos. Así es. En otros planos donde viene desglosándose nuestra anatomía. Curamos aquí abajo, pero allá arriba anda mal. Ya sabes, todos los bloqueos. Porque la medicina china también nos habla de bloqueos. Y no hay físicamente, no ves nada. En un laboratorio no ves nada. Pero el bloqueo está. Pero está en otro plano. ¿Verdad que eso ya sería también otro tema muy interesante, Ángel? Sí, por supuesto. Fíjese, a veces nos toca que nos llega una persona con un dolor fuerte, ¿no? En la cintura o algo así, o hernia de disco. Y nosotros decimos, o sea, caramba, esta vértebra está en rotación o está abierta o cerrada, se llama imbricada o simbricada, ¿no? Sí. Y lo dicen, no, pero es que me hicieron la resonancia magnética y no salió. No, pero pues es que tú no puedes comparar las... Cuando ya estás entrenado, la sensibilidad de tus manos puede diagnosticar tejidos, adherencias. E incluso, pues, por supuesto, corregirlas. Entonces, este, tenemos una gran sensibilidad. Tenemos muchas terminaciones nerviosas en nuestras manos. Yo les llamo ojos. Ah, exacto. Las terminaciones nerviosas son los ojos. Unos sensores maravillosos que podemos percibir, tocar y corregir. Y hay explicación científica para eso. Entonces, de igual manera, cuando una persona tiene cáncer y que ya tuvo un tratamiento, o sea, tienes que saber, por ejemplo, si fue una quimioterapia, qué consecuencias tiene la quimio, cómo está la piel irritada, no lo puedes poner boca abajo, tiene náuseas, en fin, tiene un gran proceso de toxicidad. Ahí no lo tienes que intentar desintoxicar porque, pues, le va a salir por todos lados, va a tener una crisis tremenda. Es lo que te iba a decir, un masaje, imagínate lo que mueves. Se lo tienes que hacer antes. Antes, no después. Antes, sí. Y después, a un nivel casi cero, pero nada más bien como tipo sedante, no de drenaje. Sí. Si es una radiación, imagínate. Entonces, tienes que saber que si le vas a aplicar antes, un drenaje tiene que ser en seco. No le vas a poner un aceite o una crema porque con el calor lo fríes, pues. Sí. ¿No? Entonces. De hecho, está cocido. Entonces, tienes que ponerte muy de acuerdo y entender cómo funciona el tratamiento que le estás haciendo. Aunque tú, en lo particular, no practiques la medicina olópata, pero tienes que respetarla porque cuando la hacen bien, como las terapias alternativas, cuando la hacen bien, por supuesto, que son el apoyo indicado, ¿no? ¿Necesario? Pues, sí. Sí, por un lado, sí. Bueno, yo puse la medicina, la medicina humana, la medicina antigua, lo holístico, no es una alternación. Es lo que hay. Pero sí, la alopatía tiene su sitio, que esa es la alternativa. Sí, para nosotros los holísticos. Entonces, partiendo de ahí, nos damos cuenta que sí, es como un instrumento. Para mí, la medicina alópata es un instrumento más. Es como una pinza, es como lo que el oxígeno, es algo, pero no es la panacea. La panacea que tenemos, que está dada a toda la humanidad por derecho humano, es la naturaleza que tenemos. Los ríos, el aire, los minerales, las plantas, los frutos, los aceites, los inciensos, todo ese tipo de cosas, son nuestra verdadera riqueza. Y ya la medicina alopata, claro que sí, hoy que la tenemos, pues es un agregado, se puede decir, Ángel, que podemos hacer uso de ella. Y yo creo que esa es cuestión de educar de nuevo otra vez a nuestra gente, de volverle a decir, ya lo he dicho algunas veces, aquí, por ejemplo, en la organización, en la Cámara Holística de Comercio Hispano de San Diego, tenemos un lema que dice, retornando a nuestro origen. Entonces, es otra vez retomar, retomar, posicionar, posicionar de nuevo a nuestra comunidad, ¿no? Para que, como dices tú, qué bien que están los hospitales, qué bueno que tienen toda esa parafernalia, toda esa aparatología, pero primeramente voy a donde me llama mi naturaleza, ¿no? Y eso lo tenemos en el centro emocional, este está en nuestro plexo solar, nos grita. Una hierbita, una hierbabuena, un vaso de agua, es lo primero que una acude, por naturaleza, ¿no? Ah, pero no, pues sabes que si mañana no amanezco bien, pues es una cita, ¿no? O sea, lo alternativo. Pero ahora hay que expander esto, ¿no? Dar a conocer al mundo holístico, dar a conocer a todos los terapeutas que ya, unos ya tienen historia, otros pues vienen cocinándose, ¿sí? Y lo que viene, ¿no? Retornando a nuestros orígenes, a nuestro origen, no hay que olvidar eso, esa frase. Y muy bien, entonces, Ángel, yo quería sacar, por ejemplo, hay tantas enfermedades, ahí me gustaría que algo les recomendaras, por ejemplo, tantos problemas, problemas como dije, digestivos, no sé, este, las glándulas endocrinas, que es otro tema inmenso, ahí está. Las glándulas endocrinas para mí son varios corazones, varios corazones de nuestra anatomía. No sé cómo lo veas tú, Ángel, pero por ahí esas son los, ¿cómo le llaman a veces? Son chips, son chips principales, cada una de las glándulas que tenemos son el chip donde ahí está claves, ¿no? Entonces, ¿qué hay dentro de la quinesiología para los tratamientos de enfermedades? Incluso ahorita, ayer me acaba de hablar una amiga de su mamá, y este, tiene un cuadro ya bastante pesado, ya la, ¿cómo se dice? Ya la desahuciaron, ándale, y pues no sabe qué hacer con su mamá. Ok. Entonces, yo le digo, la señora tiene 50 y tantos años, yo la veo joven a la señora, o sea, tiene fuerza, ¿verdad? Todavía tiene batería, porque también eso cuenta. Entonces, dices tú, no hay alivio, dicen que no tiene alivio la señora, ya, ya, ya la echaron para afuera. Entonces, ya viene un cuadro difícil, ya, ya no está tan fácil. Entonces, la quinesiología, cuando ves problemas así, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, mira, reitero, a mí me llega una persona por la simple gripa, por cualquier, o algo gravísimo, que dicen, como en este caso, que ya no hay nada que hacer. Sí. Yo tengo que ver cuál es el origen, y, y depende lo que me salga, es el tratamiento que voy a hacer. Pero, este, en el caso glandular, por supuesto que, ahí es una gran limitante y pienso que está aplicada mal a la medicina alópata, porque, por los tratamientos que veo que hacen. Sí. O sea, por ejemplo, algo muy común, no, hay hipotiroidismo. Sí. O sea, la tiroides no trabaja bien y, y sus hormonas, la tirosina, etcétera, no la segrega insuficiente. ¿Qué es lo que hacen? Le dan hormonas. Sí, para descargar, desprogramar. Exacto, exacto. Lo que hacen es, que esta glándula que está trabajando poco, como le das artificialmente la hormona, ya no trabaja nada. La glándula, la glándula, la glándula, totalmente la inhabilitan, pues, la hacen inútil, y al rato, pues, por supuesto, no trabaja, lo que no tiene movimiento, va a tener estancamientos, y estancamientos es enfermedad, y no dudes que vayas a ver un tumor y al rato andársela quitando. Bueno, pero aparte que no es lo mismo una hormona natural a una hormona sintética. Es como si en vez de estar tomando tú un azúcar que no es buena, no, pero vamos a suponer un azúcar, un mascavado, estás usando NutraSuite, pues, algo de laboratorio. Bueno, entonces, este, hay, esa es, así es como tratan las hormonas. ¿Cuándo? Normalmente, es, las hormonas en general van a tener una deficiencia porque el sistema nervioso no está funcionando bien. Está irritado, está intoxicado, está bloqueado, no sé, habría que ver en cada persona el motivo. No podemos generalizar, pero te tienes, vuelvo a lo mismo, para que esto funcione bien, no es darle algo artificialmente, es ver el origen. ¿Qué tal si es la pineal? Perdón, la hipófisis. O qué tal si sencillamente es porque tiene toxicidad, desintoxica. Entonces, es el origen que tienes que ver. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos mucho a las consecuencias, pues. Sí, las consecuencias, en este caso, una persona que la han casi desahuciado, que tiene grandes problemas, dolores o inflamaciones. Cuadros pesados. Cuadros pesados, pero esas son consecuencias. ¿Y el origen? Bien, gracias. Bien perdido. Exacto. No se considera de pesar. Porque les dije, decíamos hace rato, ¿no? Las enfermedades no llegan de la noche a la mañana. Empezaste a sentir un pequeño dolorcito. Puede ser de cintura, puede ser de cabeza. Tomaste tus pastillitas, te controlaste tus molestias. No el problema. El problema ahí siguió. Correcto. Fue creciendo. Lo fuiste enmascarando. Y aunque no tomes medicinas, el sistema nervioso dice, bueno, no me hace caso. Yo creo que a lo mejor tiene que tener actividad y ni modo. Apago el sistema de alarma. No hay dolor, pero el problema sigue ahí creciendo. Para que se te desate una diabetes, un cáncer, un problema hormonal, un problema cardíaco, un problema vascular, cerebral, pasaron 20, 30 años. El cuerpo se fue adaptando, te fue dando avisos hasta que ya estalló y dijo, ya no puedo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? De manera natural, oye, un niño, un gato, un perro, al levantarse, se estira. Sí. Hacen caso a su naturaleza. Sí. Nosotros, cuando ya empezamos, que ve a la escuela y que apúrate, que todo eso, ya nos levantamos y así. Sí, 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 sí. Y después, hay un estudio que dice que el 60 o que el 80% de las personas tiene problemas de espalda, de cintura, de columna. Oye, pues, no estás con la naturaleza. Lo que comentábamos, comes, te hace daño algo, lo sigues comiendo. ¿Sale? O sea, el cuerpo va avisando. Sí. Pasa el tiempo, entonces, ahora sí, pone cáncer, diabetes, problema del corazón, etcétera, presión arterial, lo que tú quieras. Pero, no fue un castigo de Dios, mala suerte, de la noche a la mañana. ¿No será que me comí una torta en la noche y a lo mejor me hizo daño? No. O sea, 10, 15, 20 años abusando, hasta que ya el cuerpo dijo, paz, ¿no? Y ya estalló. Ahora, ok, ya estalló el problema. Ahora, pues, sí, vamos al origen. Y probablemente se pueda. Imagínate un caso de, como acabas de poner, 5, 10, 15, buscar el origen. A mí me sucedió un caso muy interesante. Una persona que me llegó con dolor de cabeza, tenía 78 años de edad. Desde los 7 años, dolor de cabeza. Ajá. Y, sencillamente, tenía, bueno, tenemos una articulación adentro que se llama psicondrosis esvenovacilar. La tenía en rotación. Ya, era todo. Se corrigió, se le quitaron los dolor de cabeza. Casi sesenta y tantos años con el dolor y era algo sencillo. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquita se acordó que le dieron un pelotazo a la hora del recreo que iba atravesando la cancha. Sí. Me dice que me acordaba de un compadre que su, que mi comadre estuvo 50, no, perdón, 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 no mi comadre, sino que mi compadre, su mamá, duró 50 años en cama. Sí, 50 años. ¿Qué es eso? Qué indignante una vida así, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué es eso? 50 años en cama, hospitales, iba, entraba, nunca se levantó la señora, 50 años. Eso no edifica al ser humano, es una vergüenza. Pues sí. Ese estado de salud, vivir, eso no es vivir. Eso es un sadismo, ¿verdad? Porque si se hubiera hecho cambios, hubiera cambiado. Así es, o sea, es a lo que voy. ¿A qué parte apelamos del ser humano para que despierte, no? Ese creo que ese es un trabajo titánico, el despertar lucecitas. Sí, yo ponía el ejemplo anterior para decir, fíjate, lo interesante fue que pudimos acceder a un diagnóstico y corregir algo que era sencillo de corregir. Sí, sí, sí. No ha de ser sencillo de corregir el caso que estabas hablando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí era sencillísimo. Bueno, en un tiempo fue ese. En un principio, ahorita, pero si lo diagnosticamos, probablemente tenga una solución en corto plazo, pero claro, diagnosticamos acertadamente, ¿no? O puede ser que ya no podamos hacer nada, ¿no? También, no sabemos. O sea, lo que tenemos que hacer cada vez que nos llega una persona, ser humildes y dejarnos de, sí, usar el conocimiento, pero no hacer juzgar y empezar y ver lo que el cuerpo nos dice que ocupa y listo, y se dan las soluciones. Porque, o sea, tenemos los análisis, las resonancias y todo, pero lo que no se les olvida es que el cuerpo habla, el cuerpo te dice. Es la mejor radiografía. Decimos en osteopatía, ¿no? Los tejidos hablan, solo hay que aprender a escucharlos. Sí, exacto. Siempre digo yo, siempre digo yo. Es lo más difícil, ¿verdad? Sí, el hígado habla, el corazón habla, los intestinos hablan, todo te habla. Te pica un pic, un como una, ¿cómo se llama un animal? Un zancudo y la piel te está yendo algo, alguien está ahí y hay un zancudo. O sea, el cuerpo habla, pero no lo tomamos. Es que es la ceguez, digo yo que todo eso es parte de la ceguez, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más nos puedes comentar de la quinesiología? Los favores, porque nada más hemos hablado de lo, meramente de lo físico, ¿verdad? No se habló nada de la otra parte, de la otra contraparte que estaba tocando referente a la anatomía que no se ve. ¿Cuáles serían sus hilos ahí? Bueno, son los planos en los que he tratado de comunicarme, ¿no? Tenemos el cuerpo musculoesquelético y visceral y todos los tejidos del cuerpo, eso le llamamos estructura, donde está involucrado también lo químico. Lo emocional viene siendo, pues, por supuesto, lo que yo percibo y a partir de eso en mi pensamiento yo genero una idea y ya veo las cosas de acuerdo a mis conocimientos y peor, sí, de acuerdo ya a la educación que tengo y la percepción, ya empiezo a tener un pensamiento recurrente y que me vaya a generar una vibración de impacto negativo, ¿no? Un patrón de ideas. Un patrón de ideas, exactamente, ¿no? Que ya me haga una vibración que me estabilice. Eso es lo que consideramos el aspecto emocional. El campo energético, pues, bueno, ¿no? Este, es un cuerpo energético que tenemos, que circula a través de meridianos, que esa circulación, pues, a veces hay quistes, a veces hay bloqueos que tienen que estar limpios, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a contaminar ese campo energético? Tiene que verlo físico, tiene que verlo emocional, por supuesto, pero también tenemos este tipo de campos, ¿no? Este tipo de luces, este, lo, aquí es, este, subterráneo, este, en fin, diferente tipo de energías, la misma energía que proyecta con las personas que me rodeo, los aparatos, los celulares, etcétera. Entonces, ese tipo de energías también pueden agredirme. Están entrando y saliendo. Y pueden agredir mi campo físico. Pues, yo creo que no es que pueda, sino que están, están en acción, en actividad. Exacto, ¿no? Entonces, a la, entonces, son ese diverso tipo de campos. O sea, no podemos separarlos cada uno. Imagínate la radioactividad, por ejemplo. Exacto. A fin de cuentas, son vibraciones que van a impactar a, a las células, al campo subatómico. El sonido, ángel. Sí, a través de los sentidos, lo que percibimos, ¿no? Entonces, un error es querer separarlos, pues. Por eso tenemos que ver de manera global. Ahora, dentro de esa manera. Exacto. En esa manera holística, ahora sí, identifica por dónde, como se dice, mascó la iguana, ¿no? Por más. Sí, o sea, ¿por dónde masca? Ah, resulta que fue por estos campos. No, resulta que es por tu entorno, tus pensamientos, tus ideas, tu estrés, etcétera. O no, es por la cuestión química que estás ingiriendo o percibiendo a través de la respiración, metales pesados o lo que sea, o alimentos. O bien, es porque cuando nadie se dio cuenta, tú te diste un golpe, te caíste de pequeño, hubo una fijación de una sutura craneal y esa te está comprimiendo un área del cerebro y no te dejó una buena función y te está dejando, esa función está inhabilitando un órgano. Sí. O sea, ¿cuál será? Bueno, la kinesiología holística, por eso vuelvo a repetir, no tenemos separado, ¿no? O sea, cualquier cosa puede ser, vamos a ver. Claro, se hace una ficha clínica, a ver usted, a partir de cuándo tiene este problema, ¿no? Historial. Porque hace seis meses, a ver, hace siete meses o un año se cayó, accidente, golpe. Porque normalmente nos llegan cuando algo les duele de músculo esquelético, ¿no? No, pues que por aquí o que por allá, perfecto. Ah, pues si me llega alguien con un problema de hombro, no, es que me caí y me golpea, facilito, tal, tal, pues ya vete, ¿no? Pero cuando nos llega, oiga, me duelen las rodillas, un problema muy común, las rodillas. Sí, pero ¿se cayó, se golpeó? No, no, pues es una señora que normalmente no hace ejercicio, pero tampoco hace sobresfuerzo. Y no nos vamos con la idea, no, es que es el sobrepeso, no, no, no. Porque curiosamente, el mayor caso de los problemas de rodilla, tienen que ver con intestino. Tienes mal intestino, te jodes las rodillas. Tienes mal el hígado, te jodes el hombro derecho. Vas con el mejor terapeuta, si no es por accidente, tratas de corregirlo, no lo corriges o lo corriges de momento y vuelve al problema. Vuelve a caer. Ajá, entonces, caso, rodillas, ¿sabe qué? Desintoxique. No, es que yo la otra vez, usted me movió aquí, me hizo sentir mejor. No, no, pero el origen no es eso. No, 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 pero se desintoxica de aquí. Un caso bien curioso, ¿no? De una, era una contadora, no le podía corregir el problema de hígado, porque, pues, quería que le trabajara de una manera, ¿no? Entonces, este, ya me, en ese tiempo no dominaba yo la kinesiología, pero a final de cuentas, pues, me tocó en el Inter. Ahí en tus experimentos. Ajá, exacto, cuando andaba en el proceso de aprendizaje, y acá dijo, metales pesados. Y sí, pues, amalgamas, ¿no? Se quitó las amalgamas, y ya nomás me habló para decirme, ¿sabe qué? Listo. Ya no me duele. Ya sin volverle a mover nada. Sí, sí, se acabó la corriente tóxica. Entonces, cito estos ejemplos para darnos la idea que, independientemente del problema, si no es por algo natural, hoy me torcí el tobillo y me duele el tobillo, oye, pues, no voy a decir, a ver, es emocional. No. O sea, corrijo, veo la movilidad del astrágalo, de la tibia de la cabeza distal del perone, y listo, y se corrige y ya los tejidos que tienen que ver, y ya. Pero, si no hay antecedente en la ficha clínica de que, ah, canijo, se cayó, se golpeó, entonces, sí, interesante, ¿no? Este, te vas tranquilamente, puede ser emocional, puede ser energético, etcétera. Y, entonces, de acuerdo a eso, ahí voy. Porque, supongamos que hay 10 personas, las 10 personas vienen con problema de rodilla, no por eso vas a dar por hecho, ay, que yo sé que la rodilla se pone en rotación interna, externa, anterioridad, posterioridad, la tibia, o la cabeza del peronel proximal, se va anterioridad, posterioridad, o los ligamentos cruzados, o etcétera, ¿no? No, no, a quien se cayó y se golpeó y se lastimó la rodilla, sí, así se la corrige, pero al que no, entonces, puede ser. Entonces, ¿dónde está eso, por ejemplo, que, porque muchos terapeutas lo dicen, el problema de rodilla, sí, es que tienes mucho orgullo? Bueno, si es emocional, nosotros lo tenemos identificado como miedo a avanzar en la vida, no como orgullo. La psicología sí lo ve. Ajá, pero si es emocional, pero ¿de qué me sirve de decir que la persona tiene miedo de avanzar en la vida? Porque le va a salir emocional, y entonces me va a salir la terapia que corrige eso. Entonces, ya sea flores de vago, musicoterapia. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Porque, por ejemplo, te digo, por lo regular, como a cinco terapeutas, ha sido, ah, bueno, la rodilla es porque su orgullo tiene que, algo que perdonar, algo, ya saben, ¿no? Por ese lado. Si es emocional, está bien, vamos a suponer que fuera eso, que yo digo, de acuerdo a lo que yo estudié, que es miedo a avanzar en la vida, pero vamos a suponer que fuera eso, punto. Ok, y ya con eso, ¿qué? Ah, pues que cuando te alivias. No, pues, qué fácil. En serio, esa es, y esa es la filosofía que se maneja. No, pues, entonces no estamos, tenemos que decir con exactitud, o lo más apegado a la realidad, ¿no? De acuerdo a tu conocimiento, ¿ok? Bien, vamos a suponer que es eso, ¿no? Que orgullo. Que va a avanzar. Que es orgullo. Ok, ya, no seas orgulloso. Y pues la persona va a decir, pues ya no soy orgullosa, soy humilde, ¿cómo le va a doler? O sea, lo que tienes que ver, ok, ok, y ese problema. Pero, ¿qué te hace ser orgulloso? Determinados complejos, ok, ¿sabes qué? Con música te puedes equilibrar, o con flores de Bach, o con homeopatía. Sí, porque no eres nada más porque sí. Hay algo. Tiene que haber una terapia que te ayude. Alguna hierba te puede ayudar. Sí, si cuando se maneja. Si fuera emocional. Ajá. Si fuera emocional. ¿Y qué tal si es toxicidad alimentaria y tiene jodido el intestino? No, no, para ellos no existe eso. No. Sencillamente es una emoción. Entonces, no son holísticos. Ah, bueno. Tú, 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 o sea, no tienen el, ¿verdad? Ese es el que pasa, pues. Tienen una visión, pero no es el, lo, el, más completa las cosas. Sí, una visión global. Más, más, más completa. Pues global está difícil, pero más completa, ¿verdad? Holística, más visionalística. Más completa. Sí, donde, donde todas, todas así, por lo, por la misma rayita. O sea, algún problema con tu familia o tus ancestros, ajá, pero hay que perdonar, este, hay que, hay que bajar el ego, el orgullo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí. Y, ok, ¿y cómo vas a traer a la abuelita, al abuelito, todos los pasados? No, pues, es que tú puedes hacerlo tú solita. Tú míralo como que lo estás viendo y ahí pides perdón y ya bajas tu orgullo y vas a sanar. Entonces, cada quien trae, si te fijas, entonces yo digo, pues, qué difícil, tú nunca te vas a aliviar, porque, ¿cómo vas a traer a una persona de hace generaciones atrás? Porque hasta eso también se lleva generacionalmente. Pues, mira, este, lo que yo puedo decir en el caso de la kinesiología holística, como les dije, allá en, en Austria está el centro que tiene el profesor, bueno, nuestro maestro Rafael Banach, y, 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 y ellos están en constante investigación, ¿eh? O sea, por ejemplo, ellos le pagan a personas para someterlas a estudio y ver que, que resulte. Experimental. También una nueva terapia, este, o técnica, ¿no? Ya sea dentro de la osteopatía o en el área emocional o en el área de algún suplemento o lo que sea, nos lo están mandando, ¿no? De información o vienen periódicamente a darnos el curso, ¿no? Entonces, este, yo pienso que no podemos nada más decir de que esta emoción es, si es cierto, ¿no? Los órganos, las articulaciones, los tejidos tienen un impacto emocional. 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 Pero, ¿tasarlo así en cada persona? Sí, ¿tasarlo, tasarlo así? No, pues no. Al cien, al cien. Bueno, yo no, no coincido con eso, ¿no? A lo mejor me falta información en cuanto a eso, pero, pero si, si esa forma les está dando resultado y están ayudando a las personas así, perfecto, ese es el camino. Bueno, pero si. Esa es la parte que queda entre signo de interrogación, ¿no? No, no, pues, es que tiene que haber resultados. O sea, en todo tiene que haber resultados. Sabes, yo he detectado ese punto donde sí es posible que se sienta una mejoría. Mejoría, pero es una información que simplemente la pasas para otro nivel de la mente. Exacto, o sea, ¿qué tanto es una sanación real y qué tanto es un efecto placebo, no? Eso es nada más para mí. Para mí, ¿verdad? Porque ya he trabajado bastante todo ese tipo de las emociones, pues ha sido mi clave de décadas. Y lo he trabajado con personas y sin embargo, dijo aquel, sin embargo, se mueve, brota. Tengo una sobrina que hace como cuatro años me pidió ayuda y ya me dice, vengo, estoy buscando, ok, ok, aquí estoy, aquí estoy. Ya me hizo la cita y todo. Y resulta que, pues, le pasó un caso muy feo a ella con su papá cuando era niña. Ella tendría unos dos años, tres años. Se colgó su papá. Y yo no sé si ya lo vio, yo no sé nada de eso. Yo estaba en otro país, no sé, pero sí supe que se había colgado el papá de mi sobrino. Ok. Y resulta que dice, tengo todo, esto pasó hace cuatro años, dice, tengo todo el año, tengo casi todo este año llorando. ¿Por qué? Y pienso mucho en mi papá, quiero ver a mi papá. Y así, como, hace cuenta que sí, soy así chiquita, 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 ¿no? Papá, 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 papá. Entonces, me puse a trabajar con ella. Dije, pues, ella tiene ya casi 40. Ya pasaron 30 y tantos años y apenas le está botando. ¿Por qué? Porque no hubo quien le sacara ese, ese cassette, quien sanara su cuerpo físico y sus otros cuerpos. Nada. Entonces, el punto aquí es que lo que estás diciendo tiene mucha, mucha razón, porque para mí el trabajo de lo holístico es precisamente ver todos los entornos que implican un ser. No quiero decir persona ni gente, quiero decir humano, porque todo lo que estoy diciendo son niveles. Gente es una, persona es otra y humano es otra, ¿no? Entonces, ver un, un círculo completo de lo que llevamos, de lo que somos, que no nada más somos hueso, agua y carne, ¿verdad? Sino que también son otras partes, lo cual no todas las medicinas lo tocan. No todos los sistemas terapéuticos, por muy terapéuticos, no lo manejan. Como siempre digo, son una herramienta. ¿Se me explicó? ¿Con qué vas a hacer una sopa? Eh, ah, bueno, pues necesitas pasta, necesitas tomate, bueno, pero cada uno es importante de los ingredientes, ¿no? Para que al final tengas una sopa. Entonces, así me imagino las terapias que no tienen todo, no son toda la sopa, pero son el tomate, son la sal, son el agua, son la olla, es la cocinera, es la estufa, es el que sembró, etcétera, ¿no? No sé tú qué opines, este ángel. Pues yo pienso que a veces hay terapias buenísimas, como la acupuntura, como dije, como todas, ¿no? Son buenísimas, pero si es la que ocupa la persona, son magníficas. Pero si no es la que ocupa, pues entonces se queda nada más como una terapia que no funciona. Lo más importante, yo voy, hagas lo que hagas, en la medicina, la opata, en la programación, en donde trabajes, pero ten una visión completa. Y tú como terapeuta, cuando no puedes, tienes que ser sincero y decir, no puedo. O hasta aquí, ¿sabes qué? Pero conozco, si conoces a alguien que puede hacerlo, ¿sabes qué? Pues este es trabajo de Mariluz o de otra persona que domina esa área, porque yo no la domino. Les estaba comentando, ¿no? En la quinesología, pues son muchas terapias y hay áreas que yo no domino. O pues sí la domino, pero la domina más mi compañera. Hacemos equipo. Entonces, cuando llegan tipos del área química, que a mí se me complica porque tengo mis limitantes, pues entonces ahí está Dioselín, ¿no? O sea, hacemos equipo. Y cuando no podemos, tenemos, ah, ¿sabes qué? En este aspecto de chacras y todo, conocemos a tal persona y... Ahí está. Cuando Yolanda Alvarado o Ana Elisa, ¿no? Entonces que vayan con ella. Pero a final de cuentas es válido, pues. ¿Cómo no? Que tú tengas esa visión y digas, hasta aquí yo puedo y como no puedo aquí, pero sé quién puede. O ve para, o decir, ¿sabes qué? Búscale por otro lado porque yo no sé quién. No hasta aquí llego. Ajá. Pero no quieras tú, porque domines bien una, dos o cinco terapias, este, ver que no está funcionando y entonces sacártela diciéndole, no, es que lo suyo es aquello y que la verdad, ¿no? Entonces ya empiezas a decirle a la persona que es la que no puede. Una cosa es que la persona le des una indicación, no la cumpla y otra cosa empezar a sacarle cuestiones emocionales que yo creo y en fin, ¿no? Entonces ya no es válido. Ya no es válido, sí. Cuando uno se mete a trabajar en, en, con nuestros semejantes, es mucha responsabilidad. Oh, pero algo también que se me pasó decir. Venga, venga. A través de la kinesiología también podemos trabajar con animales. Ajá, pues igual, ¿no? El mismo procedimiento, sea un perrito o algo así también. Un caballo. Ajá, pidiéndole permiso a través de, de, de la persona también se trabaja. Disculpen. Sí, pues sí, claro. Toma, toma tu café. Es muy bueno. No, está riquísimo el café, claro que sí. Un buen tabón. Sí, no, no, está riquísimo, no le falta ni le sobra nada. Sí, bueno, yo sí quiero decirles que el café para mí es bien importante porque es un trabajo que está haciendo el hongo. Aquí son cinco hongos en el café que me diste, ¿verdad? Seis hongos. Son los seis hongos, ¿verdad? Y el que está tomando alguien. También son seis. Ay, guau. ¿Y el que tú estás tomando? También son seis. Ah, ese. El negro. Pero a mí me dices, ¿cuál? El de tres en uno. El late. El late. El late. El late. Y eso es diferente. Sí. Y este no tiene azúcar. Oh, bueno. Oh, wow. Oh, my God. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, pues qué emocionante, ¿verdad? Nos falta mucho porque yo estoy descubriendo la quinesiología con Ángel y, bueno, pues me doy cuenta que es una, es un sistema terapéutico vamos a llamar, vamos a llamarlo completo, que aunque aquí depende mucho del terapeuta, que esté completo, que entre más información tenga y más experiencia tenga en este conocimiento de todos los niveles que lo que somos, como, 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 como puede decirse, lo que somos. ¿Por qué no puede decir cuerpo? Pues decimos seres de luz, ¿no? Así nos... Seres de luz. Y obviamente, este, ahorita... Energéticos. Ajá, materia, energía. Porque somos materia y somos energía y somos electricidad. Somos parte de, o sea, somos lo mismo que, yo lo veo así como el universo, ¿no? O sea, somos, nada más que somos un universo chiquito. Sí, pero hay otros, hay otros, otros universos micro más chicos que nosotros. Exacto. Entonces, ¿cómo nos podemos llamar? Lo más cercano a lo correcto. A ver, ¿trabajo en casa? Pues seres o... Pues como dijo él, seres de luz, porque la verdad, esos somos. Pero también tenemos oscuridad. Pues es el equilibrio. Es el... Aquí no hay equilibrio. En la tierra no hay equilibrio. Puede haberlo en individuos, pero en la tierra no hay equilibrio. Eso vamos a hablarlo en un siguiente programa. Bueno, ya. Acuérdate que todo trae su contrario. No hay una cosa que no la tengas. Sí. Luz, oscuridad. O sea, todo trae su contrario. Sí, pero el equilibrio está desequilibrado. Así, esto no es equilibrio. Esto es equilibrio. Esto no es equilibrio. No. Sí, pero bueno... Pero vamos a filósofos. Viéndonos a la cuestión de, o sea, la vida es algo hermoso, ¿no? Ajá, es otra cosa. Es algo maravilloso. Sí. Entonces, el tiempo que estemos vivos, nadie sabe. Te cuidarás mucho y saliéndote tienes un accidente y hasta ahí llegaste. Pero el tiempo que vivas, o sea, la mejor forma de agradecer el hecho de estar vivo es cuidarte. Sí. O sea, el tiempo que vayas a vivir, vivirlo como decías hace rato, ¿no? Con dignidad, con felicidad. Entonces, por inteligencia, trata de cuidarte lo mejor en tu alimentación, en tus pensamientos. Que sí, que el mundo está contaminado y que vas a pasar por un charco. Pues pasas por el charco, te manchas, sí, te manchas. Pero, este, a final de cuentas, tu actitud, tu pensamiento, tiene que buscar la manera de que por ti no quede. O sea, en ti está eso. ¿A lo que venimos? Y en nuestro caso, que somos bendecidos el poder trabajar con seres y poder ayudar. Entonces, pues ser lo más profesionales posibles, ¿no? Ser profesionales. En alguna manera, hemos incursionado en campos energéticos. Hemos hecho algunos trabajos de meditación o lo que sea, para acercarnos a esos niveles humildemente, ¿no? Hemos padecido también nuestros problemas fuertes que nos han hecho ver cómo nos desequilibramos emocionalmente. En lo particular, yo he tenido en algún momento desequilibrios de alimentación o de lo que sea. Y que me he sentido mal, me he caído, me he golpeado, he tenido lesiones, me he sentido mal. Y a final de cuentas, he buscado cómo equilibrarme. Y sé lo que es sentirse mal y lo que es sentirse bien. Entonces, por inteligencia, probablemente me atropelle un carro y ya no quede bien. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar estar bien. Exacto. Ser responsable. Claro, por instinto, eso siempre se busca, ¿verdad? Y muy bien. Amiga, ¿un consejo para lo del café antes de irnos? No, 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 pues es que recuerden este café. ¿Qué es lo que contiene? No me dijiste qué contiene. Mamá, me dijiste una sola cosa, pero lo demás. Y el ginger y los hongos. ¿Cuáles son los hongos? Otra vez, para que se sepan, que se vayan memorizando. Muy bien, gracias. Es que son varios nombres de él. No, pero es que me sacaste de onda porque me acordé del rojo, del blanco, del negro. Entonces, me acordé de los colores. Entonces, ¿tiene hongo rojo, tiene hongo café, tiene hongo negro? Sí, y apacuera que trabaja para el corazón, sistema nervioso, el corazón. Eso es muy importante. Es nutricientes. Y cada uno trae su misión, cada hongo. Cada hongo. Pero, ¿este café qué tiene? ¿Cuántos hongos tiene? Los seis. Seis hongos. Bueno, imagínense una taza de café que tenga seis diferentes tipos de hongo para diferentes problemas de la salud, ¿verdad? Oh, sí. Muy bien. Entonces, gracias por este gran café, la hora de nuestro cafecito. Riquísimo. Riquísimo. ¿Lo recomiendas, Ángel? Sí. Ampliamente, se dice. Yo no soy mucho de café, pero cuando lo tomo me gusta orgánico, muy natural. Claro, claro. Y este... Tiene un sabor muy rico. Ajá, está muy bien. O sea, sin azúcar tiene un sabor muy bueno. Yo tampoco, yo ningún café. Este. No, 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 ya sé. No, pues imagínate, si no, ¿qué vas a decir tú? Claro que sí. Esta. Lo mejor. Lo mejor. Reina, a diario, ¿cuántos cafés te tomas tres? A tres. Sus tres cafés diarios. Y hasta dos juntos. Dos juntos. Sí. Yo también voy a hacer eso, ¿sabes? Dos juntos. Por eso quiero de la caja verdecita, que me digas después cuál es ese. Es que ya le cambiaron el look, ¿verdad? Sí, ya hace poco. Me dices. Este, Ángel, un consejo que le quieras dar a nuestra comunidad. Yo creo que lo que estábamos diciendo en lo último, ¿no? Este, ser muy agradecidos con estar vivos y la mejor forma de agradecer es cuidarse. Entender de que, por desgracia, el mundo de la alimentación está orientada a que nos enfermemos. Entonces, hay que ser responsables y cuidarnos. En nuestros pensamientos también. Y tener hábitos como el ejercicio, los estiramientos, para cuidar. Y, sobre todo, que tengan en mente que la edad no son los años. Es el proceso de oxidación que se va dando el cuerpo. La vida es movimiento. Hay que mantenernos en movimiento. ¿Cómo? 60 años. Yo ando en eso. Por eso lo digo. Maravilloso. Maravilloso. O sea, es sentirte joven. Nos han enseñado que a los 60, 70, ese es anciano, no. Es mentira. Es que uno se... Yo me siento joven. Yo me siento de 30. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Y se ve de 20. ¡Oh! ¡Wow! Está mejor. Entonces... ¿Es el cafecito este café? Sí. ¿Es el café? Es la posibilidad, ¿eh? O sea, tienes 60, 70 años, debes de correr, debes de saltar, debes de poder desplazarte. Si no lo puedes hacer, es porque no te has cuidado y no es tarde. Cuídate para que lo hagas. Así es como tenemos que vivir. Así es. Ya está decidido la transformación de nuestra vida a la vida holística. Por eso estamos aquí en Fusión Holística TV, porque queremos transformar cada día más a nuestra comunidad a este estilo de vida. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Ángel. Un placer. Gracias, amiga, por esta delicia de este café. Muy buena la plática. Sí. Muy interesante. Y también, para la próxima, a ver si empiezas a invitar para que las personas a una reunión o algo. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? Tú dime. Aquí comprometida. Está bien. Listo. La próxima semana, Reinita va a hablarles de dónde hay reunión para que hagan negocios. ¿Estamos? Y si no se me suena. Pues ya está. Ya está. Muy bien. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Aquí, Fusión Holística TV y la Cámara Holística de Comercio Hispana de San Diego les da las gracias. Mari Luz, la voz holística de ambas Californias, les dice, hasta la próxima. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.